Cambia tus pensamientos y cambia tu actitud, el poder de la mentalidad positiva. Bienvenidos a otro emocionante episodio de nuestro canal. Hoy, vamos a adentrarnos en un tema que puede transformar tu vida de maneras sorprendentes, el poder de cambiar tus pensamientos y, como consecuencia, tu actitud. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una espiral de negatividad, donde parece que nada sale como esperabas? ¿Te has preguntado si existe una forma de cambiar esa dinámica y vivir una vida más plena y feliz? La respuesta es sí. Acompáñanos en este viaje de autodescubrimiento mientras exploramos cómo tu mentalidad puede marcar la diferencia en todos los aspectos de tu vida. Quédate hasta el final de este video que cambiara tu vida. La mente como creadora de realidad. Antes de sumergirnos en el proceso de cambio de pensamientos y actitud, es esencial entender cómo nuestra mente juega un papel fundamental en la creación de nuestra realidad. Nuestra mente es como un motor que impulsa nuestras acciones, decisiones y emociones. Cada pensamiento que tenemos tiene el potencial de influir en nuestro comportamiento y, en última instancia, en el resultado de nuestras vidas. Imagina tu mente como un jardín. Si plantas semillas de negatividad, como el pesimismo, la duda y el miedo, cosecharás una realidad llena de obstáculos y desafíos. Por otro lado, si siembras semillas de positividad, como la confianza, la gratitud y la esperanza, verás florecer una realidad llena de oportunidades y alegría. Este es el núcleo de lo que estamos explorando hoy, cómo cambiar tus pensamientos para cultivar una actitud más positiva y, en última instancia, una vida más plena. Los efectos de una mentalidad negativa. Antes de embarcarte en el camino hacia una mentalidad positiva, es importante comprender los efectos perjudiciales de una mentalidad negativa. Cuando permitimos que el pesimismo y la autocrítica dominen nuestros pensamientos, podemos experimentar una serie de consecuencias desfavorables en nuestras vidas. Estrés y ansiedad. Los pensamientos negativos tienden a generar estrés y ansiedad, ya que nos preocupamos por lo peor que podría suceder en lugar de concentrarnos en soluciones. Falta de motivación. Una mentalidad negativa puede socavar nuestra motivación y determinación, lo que dificulta alcanzar nuestros objetivos. Relaciones dañadas. El pesimismo puede afectar nuestras relaciones personales, ya que constantemente vemos el lado negativo de las cosas, lo que puede generar conflictos y alejar a las personas. Salud física. Se ha demostrado que el estrés crónico relacionado con pensamientos negativos puede tener un impacto negativo en la salud física, aumentando el riesgo de enfermedades. Autoestima baja. Los pensamientos negativos pueden erosionar nuestra autoestima, lo que a su vez afecta nuestra confianza y habilidades para enfrentar desafíos. Ahora que hemos comprendido los efectos perjudiciales de una mentalidad negativa, es el momento de explorar cómo podemos cambiar nuestros pensamientos para cultivar una actitud más positiva y saludable. Cambiando tus pensamientos. El primer paso. El primer paso hacia el cambio de actitud es concientizarse de tus pensamientos. Muchas veces, estamos tan acostumbrados a nuestros patrones de pensamiento que ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos pensando. Es esencial tomar un momento para reflexionar sobre tus pensamientos y ser honesto contigo mismo acerca de si son mayoritariamente negativos o positivos. Una herramienta útil en este proceso es llevar un diario de pensamientos. Durante varios días, registra tus pensamientos en respuesta a diferentes situaciones. Luego, revisa tu diario y observa si puedes identificar patrones negativos recurrentes. Estos patrones pueden ser autocríticos, catastrofistas o simplemente pesimistas. Una vez que hayas identificado estos patrones, es hora de desafiarlos. Pregunta a ti mismo si realmente son razonables o si estás siendo demasiado duro contigo mismo. A menudo, descubrirás que muchos de tus pensamientos negativos no tienen una base sólida en la realidad. Cultivando una mentalidad positiva. Ahora que has comenzado a desafiar tus pensamientos negativos, es el momento de cultivar una mentalidad más positiva. Aquí hay algunas estrategias efectivas que pueden ayudarte en este proceso. Practicar la gratitud. Todos los días, tómate un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Esto te ayudará a enfocarte en lo positivo en tu vida y a desarrollar una mentalidad más positiva. Visualización. Imagina tus metas y sueños de manera vívida y positiva. La visualización puede ayudarte a mantener una actitud optimista y motivarte para trabajar hacia tus objetivos. Afirmaciones positivas. Utiliza afirmaciones positivas para reemplazar pensamientos negativos. Por ejemplo, si te encuentras pensando no puedo hacer esto, reemplázalo por estoy aprendiendo y creciendo cada día. Rodearte de positividad. Rodeate de personas y entornos que fomenten una mentalidad positiva. La positividad es contagiosa y estar cerca de personas optimistas puede influir en tu propia actitud. Aprender de los errores, en lugar de ver los errores como fracasos, míralos como oportunidades de aprendizaje. Esto te ayudará a mantener una actitud positiva incluso cuando enfrentes desafíos. El impacto en tu vida. A medida que trabajas en cambiar tus pensamientos y cultivar una mentalidad positiva, comenzarás a notar cambios significativos en tu vida. Estos cambios pueden manifestarse de diversas formas. Mayor confianza. Con una mentalidad positiva, comenzarás a creer en ti mismo y en tus habilidades, lo que aumentará tu confianza. Reducción del estrés. Al enfocarte en soluciones en lugar de problemas, experimentarás menos estrés y ansiedad en tu vida diaria. Mejores relaciones. Tu actitud positiva atraerá a personas que comparten esa misma energía, lo que puede mejorar tus relaciones personales. Éxito en objetivos. Con una mentalidad positiva, estarás más motivado y enfocado en tus metas, lo que aumenta tus posibilidades de éxito. Bienestar general. Una mentalidad positiva está relacionada con una mejor salud mental y física, lo que te permitirá disfrutar de una vida más plena. En conclusión, cambiar tus pensamientos y, como resultado, tu actitud, es un proceso poderoso que puede transformar tu vida de manera significativa. Al tomar conciencia de tus patrones de pensamiento y trabajar en cultivar una mentalidad positiva, puedes superar los efectos perjudiciales de una mentalidad negativa y abrirte a un mundo de oportunidades y felicidad. Recuerda que este es un proceso continuo. No esperes resultados instantáneos, pero ten la certeza de que, con perseverancia y determinación, puedes cambiar tu vida para mejor. Así que, adelante. Comienza hoy mismo tu viaje hacia una mentalidad más positiva y descubre el increíble poder de cambiar tus pensamientos y tu actitud. Hasta la próxima.